Hace muchos años en este país se perdió el acceso a la fuente y eso además de perjudicar el ejercicio periodístico afecta a cada ciudadano que merece estar informado. Aquí estamos, informando lo bueno, reconociendo lo que falta por corregir y anunciándole las próximas acciones de ese futuro prometedor que nos espera aquí en Maracaibo. Hoy 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa y desde la Alcaldía de Maracaibo te contamos 5 formas en las que promovemos el ejercicio libre de la comunicación y el acceso a la información. Balance semanal de gestión Todos los lunes el alcalde Rafael Ramírez Colina rinde cuentas ante los medios de comunicación. Todas las semanas los periodistas tienen la oportunidad de conocer de la voz del alcalde en qué estamos y hacia dónde vamos y ustedes también conectándose a través de nuestras plataformas digitales. Presencia en los programas informativos y de opinión No solo somos convocantes, también asistimos a otras agendas editoriales para abrir espacios a la discusión de ideas y el sano debate. Vocería y respuesta a nuestros funcionarios La Alcaldía de Maracaibo cuenta con vocerías calificadas para responder ante diferentes incertidumbres que se generan en los medios de comunicación. Nuestros servidores públicos dan respuesta permanente ante los medios de comunicación. Transformación digital No solo hemos abierto espacios para que la ciudadanía pueda ejercer sus solicitudes, sino también para la consulta permanente de los periodistas y el acceso a la información de todo lo que estamos haciendo en la Alcaldía de Maracaibo. Así como también la interacción constante y la participación ciudadana de ustedes, quienes a través de nuestras redes sociales pueden conocer la agenda de las direcciones. Ordenanza de la transparencia y acceso a la información Estamos sentando las bases desde las leyes para precisamente seguir promoviendo una sociedad cada vez más informada. Hoy Maracaibo es una ciudad en constante comunicación, respuesta oportuna y en la defensa de los derechos de todos en nuestra casa grande. ¡Gracias!